Sí, efectivamente, la Brigada Chafik Handal está presente en esta plaza histórica, en esta plaza símbolo de lucha, de victoria del pueblo salvadoreño. Aquí, pues, haciendo presencia, hablando con la población, a acercarnos a la población, a preguntarles sus necesidades y a comentarles sobre nuestras propuestas de la plataforma legislativa que llevamos como FMLN. Sí, efectivamente, tenemos el llamado de la Dirección Nacional del Partido, de las direcciones departamentales, que todas las candidaturas nos sumemos a una campaña propositiva, a una campaña que dirija mensajes y propuestas concretas, viables y serias a la población. Sabemos que en este momento el país enfrenta un discurso de odio de parte de la Presidencia de la República y de otros voceros del gobierno central, que polariza más a la población y que eso no resuelve nada de los problemas de la gente. Nosotros creemos que hay que avanzar en la democracia incipiente que tenemos, que hay que fortalecer el diálogo con los sectores sociales. Por supuesto que queremos ser una oposición seria, pero además no queremos permitir que estos tintes autoritarios sigan avanzando y que, por el contrario, retrocedamos en perder nuestros derechos ya ganados. Mi nombre es Idalia Cepeda, soy candidata a diputada por el Departamento de San Salvador en la casilla 14 por el FMLN. Bota, ife ime eleyene.